No hay momentos que me embarga el dolor Y pareciera que nada cambiará Pero aún trabajas en el silencio La fe me da el aliento Confiaré en la tormenta He sido creer en el Dios que nunca falla Prefiero adorar, silenciando así el temor Obrarás por mi bien, con tu poder yo venceré Te adoraré en la tormenta En el valle, solo en ti voy a esperar Aún en el dolor, mi alma cantará Pues tu palabra hoy me recuerda Que al adorarte tú me encuentras Eres fiel en la tormenta Decido creer en el Dios que nunca falla Prefiero adorar, silenciando así el temor Obrarás por mi bien, con tu poder yo venceré Te adoraré en la tormenta Escuchas mi canción Me rodea hoy tu amor Cumplirás tus promesas Asombrado lo veré Asombrado lo veré Cumplirás tus promesas Asombrado lo veré Asombrado lo veré Decido creer en el Dios que nunca falla Prefiero adorar, silenciando así el temor Obrarás por mi bien, con tu poder yo venceré Te adoraré en la tormenta Al adorarte me encuentras Solo en ti están mis fuerzas Te adoraré en la tormenta Adoraré en la tormenta